¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Nayar, Alberto Nayar. Lo vamos a hacer a través de videocámara. Vamos a conversar sobre el tema de los femicidios. Episodios que preocupen mucho a los jujeños. Vamos a intentar examinar el nivel de las medidas que toma el gobierno en este sentido. En un minuto voy a estar con el doctor. Pero antes que nada quería compartir con ustedes algunos razonamientos respecto de los planes que ensaya el señor Morales en medio de la crisis. ¿Sí? Me parece a mí que no son sometidos los planes impulsados por el señor Morales a pruebas de vulnerabilidad o confiabilidad. Es decir, para que usted lo entienda más claramente, es todo la Bartola. Y esto naturalmente lo hemos visto en el manejo, por ejemplo, de la crisis sanitaria. Que vamos, que venimos, que entramos, que salimos. Que los casos, que los no casos, que los test, que los chequeos, que los no chequeos, que la cantidad de camas. Es decir, todo en medio de un fenomenal desorden. Fenomenal desorden. Lo hemos visto con el tema de los intentos por retomar la actividad escolar. Otra experiencia fallida como consecuencia de que son planes que no son sometidos a ninguna evaluación previa para ver qué impacto pueden generar. Lo hemos visto con el tema del turismo. Con la gastronomía o con la actividad comercial en general. De manera que ningún plan fue sometido a pruebas mínimas, esenciales, pruebas de sentido común. De manera que el resultado es cantado. La pérdida de credibilidad en Morales hoy llega a niveles, créame, dramáticos. Para que usted entienda mejor, le pongo un ejemplo. El nivel de improvisación de Morales para tomar decisiones es como si a un médico se le exige practicar una cirugía con métodos que ponen en riesgo la salud del paciente. Este es el punto. Morales no tiene métodos adecuados. Entonces, todo lo que ordena no es confiable. Y de esta manera terminó poniendo en riesgo la vida de todos los pacientes. Recién le mencionaba rubro por rubro, actividad por actividad, disciplina por disciplina. Al no aplicar los métodos correspondientes para cada uno de los casos, la cirugía terminó mal. Es decir, puso en riesgo, insisto, en el concepto, la vida de todos los pacientes. De manera que si usted presenta una tabla de consideración respecto a las decisiones que va tomando el señor Morales, de 0 a 100%, solo el 5% de los problemas son sometidos a un procesamiento, si usted quiere, adecuado. De manera que la consecuencia directa es que estamos en tránsito de un camino, yo diría, superficial, de cara al futuro. Este es el escenario a esta hora. Lo saludo al doctor Nayar que está en línea. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por su invitación. ¿Me escucha bien? La escucho perfectamente bien. Bueno, no, lo consulto porque quería saber cuál es su visión respecto de los casos de violencia de género que se han detectado con consecuencias lamentables, la pérdida de vidas en las últimas semanas en la provincia de Jujuy. Se tratan de hechos que creo que a todos nos consternan, que todos repudiamos, que la sociedad no puede aceptar y que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para atemperar o para evitar definitivamente que estas cosas siguieran ocurriendo. Acá la provincia tiene una secretaría a cargo de la señora Martínez que evidentemente no ha tomado en este tiempo las medidas adecuadas como para, no puedo decir evitar porque me parece de que nadie podría estar instalado en la casa del delincuente para tomarlo de las manos, pero sí por lo menos para tomar las medidas preventivas necesarias para que la mujer sepa cómo hacer para evitar o para escapar de estas situaciones, pero creo que algo el Estado debe hacer para evitarlo. Acá en Jujuy nosotros veníamos con un promedio relativamente bajo, veníamos con un promedio de femicidios en el año 2017 de 11 femicidios, en 2018 6 femicidios, y en lo que va del 2020 ya llevamos 14 femicidios, 5 de los cuales se dieron en los últimos 30 días. Es posible, yo no soy un experto en la materia ni cosa semejante, pero que todos estos trastornos psicológicos que pueda haber traído el encierro, la pandemia, etcétera, etcétera, pudieran haber agravado la situación, pero en ese caso, contando el Estado con organismos técnicos específicos, me parece que es medio tarde la decisión de parte del gobierno de la provincia, de recién cuando ocurrieron los hechos, comenzar a ver cuál es la solución legal o cuáles son las medidas que van a implementar, o cuáles son los organismos súper burocráticos con los que van a terminar de resolver esta cuestión. ¿Usted interpreta que el gobierno intenta resolver la crisis con más burocracia? A ver, yo no creo que intente resolver la crisis con más burocracia, porque ellos, yo, usted y el resto de la ciudadanía sabemos que con burocracia esto no se resuelve. ¿Qué es lo que llegó a mis manos? Lo que llegó a mis manos es un proyecto de ley que debió haber enviado el gobernador a la legislatura, por el cual pretende crear un comité interinstitucional de actuación ante la desaparición y extravío de mujeres y niñas o personas de la diversidad. Le aseguro que si yo le pido que usted repita semejante nombre, con seguridad que le va a costar bastante. Comité interinstitucional de actuación ante la desaparición y extravío de mujeres y niñas o personas de la diversidad. La verdad, la verdad que así como largo es el nombre, terriblemente burocrática es su composición. La composición tiene dos comités. Este comité interinstitucional está conformado por dos comités. Un comité directivo integrado por representantes de siete organismos provinciales. El Consejo Provincial de la Mujer, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Salud y Humano, Gobierno, Ministerio Público de la Acusación y Secretaría de Comunicación. Ya de por sí, imaginémonos funcionando ese comité directivo. Nada más que para hacer la convocatoria para que se reúnan a sesionar sobre, vaya a saber qué. Y ese comité directivo, a su vez, de ese comité directivo depende un comité operativo que esté integrado por nueve áreas, no por nueve miembros, por nueve áreas. La primera, agentes fiscales especializados en violencia de género, se supone todos ellos. El director provincial de Equidad y Promoción de Derecho, el coordinador de casos de alto riego, el secretario de Salud Pública, el secretario de Seguridad Vial. Bueno, la verdad son un número increíble. Doctor, ¿y dónde estaba toda esa gente antes? ¿Dónde estaba toda esa gente antes? Y bueno, yo creo que tienen derecho a descansar, Alejandro. Deben haber todos descansando en alguna repartición. Porque les soy absolutamente sincero, no estamos hablando de nuevos funcionarios. No estamos hablando de nuevos funcionarios. Estamos hablando ya de organismos que funcionan en la provincia, que sin necesidad de una ley que organice este comité, solo que el Consejo Provincial de la Mujer hubiera pedido la colaboración a cada uno de estos funcionarios, de estos organismos, para llevar a cabo su labor, me parece que hubiera sido suficiente. De todos modos, ahora tenemos que esperar que esto se discuta y que estos organismos burocráticos comiencen a funcionar para poder ver si es que llevan a cabo alguna solución para atemperar esta situación tan grave que estamos viviendo en la provincia. Lo cual, a mi modesto parecer, va a ser imposible. Ahora, doctor, ¿cómo hace el gobierno para ser creíble? Podemos cuestionar si usted quiere el funcionamiento de esta estructura burocrática. Si da resultado o no da resultado, si es más de lo mismo, si es más de lo... Digamos, ese es un tema aparte. Ahora digo, ¿cómo hace el gobierno para ser creíble esto si dentro del propio gobierno tiene gente violenta? Bueno, obviamente, a mí me tocó, digamos, perdón que deriven un ejemplo. A mí me tocó atender en su momento a esta señorita que en el Ministerio de Trabajo, a dos empleadas del Ministerio de Trabajo que sufrieron violencia, una violencia laboral extrema, extrema, en uno de los casos, esa violencia fue producto de una decisión tomada, calculo yo, por el Ministro de Trabajo, por el ex Ministro de Trabajo Cabana, que estaba en la oficina de al lado donde su nuera y una persona de su entorno le robaron un celular mediante actos de violencia a una empleada subalterna del Ministerio en una situación, la verdad, la verdad, trágica, que hoy nos notificaron de que la causa se va a elevar a juicio, cosa que, la verdad, me genera una... No puedo decir alegría porque no creo que esa sea la expresión, pero me da la tranquilidad de saber que por lo menos hay alguien en el Poder Judicial que está decidido a accionar en contra de los funcionarios perversos que son capaces de, abusando de su función, robarle un celular a una empleada con hechos de violencia que, obviamente, lo escuchó todos, el ex Ministro Cabana, lo que él no podía, por supuesto, hoy fallecido, ya no tenemos posibilidad de hacerlo responsable de la parte que él le compete. Pero, bueno, tenemos, digamos, este hecho en el que hay mujeres violentadas, otra de las mujeres violentadas con un abuso sexual manifiesto por parte de Cabana en su momento, en la que el Estado Provincial, habiendo sido notificado, habiendo hecho las denuncias del gobernador de la provincia, no hizo absolutamente nada. O sea, la víctima de estos abusos se dirigió al gobernador de la provincia, denunció de modo circunstanciado los hechos, y, bueno, Cabana continuó contento, haciendo de las suyas en el ministerio que tenía su cargo, y después, cuando ya fue insostenible en el ministerio, lo premiaron volviendo de nuevo al Banco de Acción Social. Bueno, esto es lo que pasa en la provincia, uno de los hechos de los cuales yo puedo dar fe, porque es un caso que lo he manejado en mi estudio, pero, así como eso, hay muchos. Y, lógicamente, ¿qué? No puede ser, sí. Ahora, le pregunto, ¿el Ministerio Público de la Acusación forma parte de ese comité directivo? Sí, sí, por supuesto. El comité directivo estaría integrado por el titular del Ministerio Público de la Acusación, que, como todos conocemos, ha tenido algunos episodios vergonzosos de violencia de género, de violencia contra mujeres, que ustedes mismos en su programa le han dado la debida difusión en su momento. Así que es como darle al zorro a que cuide las gallinas. Bueno, digamos que el escenario no es demasiado favorable, digamos, amén de los esfuerzos que están algunos legisladores impulsando con algunos debates sobre la cuestión en la legislatura. Sí, obviamente que hay buena voluntad por parte de la legisladora que ha convocado a todos los sectores que están vinculados con la defensa de los derechos de la mujer y los derechos de género para llevar a cabo proyectos que verdaderamente propicien una solución razonable. Este comité, por ejemplo, no contempla la participación precisamente de las organizaciones sociales que están vinculadas al tema. Por lo tanto, no hay posibilidad de que la sociedad controle qué van a hacer los... Discúlpeme la expresión vulgar, los vianderos del Comité Interinstitucional. Y digo vianderos porque es una nueva vianda para que cobren estos señores, para que... Está el último artículo de la ley. Ya prevé la necesidad de que el Ministro de Hacienda destine los recursos necesarios para que esto funcione o para que esto, digamos, los vianderos sigan aprovechando la situación estas situaciones que son lamentables, desgraciadas, solamente para lucrar con ello. Esto es lo que a mí en lo personal me parece, no me parece serio, me parece lamentable que no se haya convocado a las representantes sociales de quienes hoy son las víctimas para poder elaborar algo verdaderamente superador y que realmente lleve una solución a este problema. Doctor, simultáneamente el Gobernador Morales acaba de responsabilizar a los medios de comunicación de, digamos, fogonear este tema, esta cuestión de la violencia de género, publicando las informaciones, hasta en algunos casos, según la interpretación del Gobernador Morales, distorsionando los hechos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo sinceramente creo que para evitar... Voy a suponer que el Gobernador tiene razón y si tuviera razón, lo importante sería que en vez de salir a descalificar a los medios de comunicación, salga él a dar explicaciones razonables, integrales, profundas, sobre los hechos. Entonces, para decirle que un medio de comunicación está distorsionando la información, lo importante es que quien lo dice salga a aclarar cuál es la verdad de las cosas, no simplemente a decir que el otro falsea la verdad. Así que, por lo pronto, creo que no debe tener muchas cosas importantes para decir, más que descalificar a quien pone en evidencia cuáles son los problemas graves por los que atraviesa la provincia y que él no tiene condiciones para resolverlo, pero sí condiciones para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de funcionarios a los que ahora les ha creado un comité, así como les ha creado una quintita de marihuana para uno de sus nenes, un festival internacional para el otro, un banco para el cuñado, se acuerda de Waltercito que estaba haciendo viviendas en el instituto, bueno, ahora ha creado este comité interinstitucional para ubicar otros tantos. Ahora, soluciones, ni hablemos. Soluciones, ni hablemos. La verdad que es bastante lamentable la situación por la que estamos viviendo los jujeños, y me parece que, como creo que siempre se lo digo, es el momento en que los jujeños actuemos con la máxima dignidad y le pongamos un límite a un señor que realmente ha utilizado el gobierno para beneficio personal de sus hijos, de su familia, de su concubina, etc. La verdad me parece bastante lamentable. Ahora, doctor, frente al escenario que se viene tras el paso de la pandemia, digamos, todavía está transitando la pandemia, en algún momento esto se termina, pero viene la otra pandemia que es la cuestión económica, la cuestión social. ¿Usted cómo lo percibe al tema? Porque el señor Morales se quiso cargar solo la cuestión sanitaria, fíjese los resultados están a la vista. ¿Usted cree que va a intentar hacer lo mismo, solo, para enfrentar semejante escenario que se viene? Vea, lo primero y principal, creo que acá los radicales van a ser la gran jure. ¿Qué es la gran jure? Señores, no quiero estar ni cerca de alguien que lo está exponiendo de un modo absolutamente imprudente a sus funcionarios a tener que ir a parar presos. Acá, los desmanejos horribles que se han hecho con los recursos de la pandemia, bueno, van a derivar necesariamente en la causa penal, la que me parece que actuó con mucha prudencia el médico jure cuando decidió retirarse. Y, bueno, así como lo que... O sea, Morales no tiene límite. Todas las contrataciones que ha llevado a cabo para resolver los problemas de la pandemia han sido contrataciones directas en las que no se han respetado absolutamente ninguno de los procedimientos. Han sido, como se... Para decir una cosa, la compra de los test PCR que calculo yo deben andar en el orden de los 900 millones de pesos en base a los datos aportados por el gobernador y sus secuaces del COE en sus funciones cotidianas que daba hasta hace un mes atrás. Y todos esos PCR se compraron en forma directa con una mera facturita si es que la hubiere como se compraron todos los elementos de protección personal que nosotros lo hemos visto en una acción de amparo que promovimos contra el gobierno exigiéndole justamente esto. nos presentaron un remito sin factura. No existen las órdenes de pago, no existen las órdenes de compra. Bueno, esto es Morales, esto es Morales. Es un señor que planta marihuana, que hace compras directas durante la pandemia, que contrata, le contrata al hermano la instalación de la carpa de un hospital que ya han cerrado porque no sirve. ¿qué quiere que le diga? Creo, lo único que puedo decir, lo único que puedo rogar es que los jujeños nos pongamos mano a la obra para poner fin a esto porque todos estos desmanes se hacen con recursos de la sociedad. No es que él tiene una fabriquita de billetes con los billetes que él fabrica. Esos billetes son los billetes que la sociedad aporta para que cumpla él con los deberes que como primer mandatario la constitución le impone, no lo que él se le da la gana. Doctor, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Y otra vez, los convoco a los jujeños a que defendamos lo nuestro. De lo contrario, vamos a tener graves dolores de cabeza con Morales y sus socios y sus socios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por haberse molestado. Muy amable. Doctor Alberto Nayar con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao. Chao.